Bueno y continuamos entonces con nuestra agenda académica, ahora damos paso a la doctora Elena Stachenko quien ya está conectada en este momento con nosotros en el evento de forma virtual. La doctora Elena Stachenko es directora general del Centro Nacional de Excelencia de Investigaciones para la Agroindustrialización de Especies Vegetales, Aromáticas y Medicinas Tropicales, CENIVAM. Es directora del Laboratorio de Crematografía y Espectrometría de Masas Cromas de la Universidad Industrial de Santander y directora científica del programa BioReto 211550, denominado Desarrollo de Bioproductos para los Sectores Salud, Agropecuario y Cosmético, como resultado del estudio de la biodiversidad colombiana. Aprobado por Colciencias, actualmente denominado Ministerio de Ciencia. En el marco de la convocatoria 178 Colombia Científica, es directora científica del proyecto Desarrollo de la Agroindustria en Plantas Aromáticas y sus derivados como agente del progreso tecnológico, económico y social del campo santandereano en la región de Santander. Del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. La doctora Elena Zashenko ha participado como ponente y conferencista magistral en más de 100 eventos científicos a nivel nacional e internacional, con más de 250 trabajos de investigación presentados bajo diferentes modalidades. Vamos a probar nuevamente si ya logramos establecer conexión con la doctora Elena Zashenko, quien en este momento nos estará acompañando seguramente desde las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander, desde el Centro Nacional de Excelencia e Investigaciones para la Agroindustrialización de Especies Vegetales Aromáticas y Medicinales Tropicales, CENIVAM, que está ubicado en el campus principal de la Universidad Industrial de Santander. Les recuerdo a todos los asistentes que estamos en este momento en un evento virtual, sin embargo nos acompañan algunos actores que han hecho posible el desarrollo de este evento de manera presencial desde una transmisión especial que estamos llevando a cabo desde las instalaciones de la sede UIS Bucarica de la Universidad Industrial de Santander. Buenos días para todos, no sé si me pueden escuchar bien o aumento el volumen. Doctora, la escuchamos perfectamente. Bueno, entonces efectivamente voy a dar la charla pues para todos, pero del salón tradicional de clase que tengo. Es muy interesante el tema, sí, una nueva realidad, desafíos para la formación postgradual. Y a mí me corresponde este tema relacionado con impacto de posgrado en la investigación, innovación y transferencia de conocimiento. Cuando uno empieza a hacer posgrado, empieza a hacer doctorado, bueno, o maestría, porque no, pero más que todo vamos a hablar de doctorado. Entonces siempre surgen dudas, incertidumbres, algunas esperanzas, decisiones, indecisiones, realmente qué voy a hacer, qué tan útil, o sea, el conocimiento que voy a producir, es ciencia básica, es aplicado, o sea, mi conocimiento va a ser en el índice, digamos, en algunos procesos sociales o industriales. En este caso, simplemente quiero dar una pequeña historia mía, preparada como química más bien teórica, sí, en aplicaciones en el espectro de masas. El país, pues Colombia, cuando llego hace ya casi 40 años, y después del doctorado hace más de 30 años, entonces me topo con una cosa que es prodigiosa, sí, es la biodiversidad. Son plantas, son flores, sí, son todas las especies digitales que en toda una vida uno me aprende a saber cuáles son. Entonces, en este caso, cuando uno ve la biodiversidad, ya por Colombia, lo que me ha pasado es lo que ha pasado a Stendhal, sí, Stendhal, en Florencia, en Italia, sí, lo que se conoce hoy en día, síndrome de Stendhal, sí, es cuando una belleza, uno que uno ve, uno que uno prueba, sienta, huele, sí, le produce un impacto tan grande, digamos, emocional, psicológico, sí, que uno queda, pues, enamorado de lo que ve, pero, digamos, trastornado de esta belleza. Entonces, yo trabajo en la universidad, sí, para los que son de otras universidades, está ubicada la universidad no muy lejos de montañas, sí, llenas de vientos, colores, sí, bien, donde hay una biodiversidad de plantas muy especiales, sí. Entonces, cuando uno, una cosa es el tema del doctorado, otra cosa es que empieza después del doctorado y, por ende, es tan importante en el doctorado realmente tener enseñanzas, o sea, tener preparación relacionada con muchos aspectos, sí, de la vida y de la ciencia y su aplicación en diferentes ramas. Pero es muy importante encontrar un eje de prioridad, sí, de la investigación. Hay gente que estudia esto, aquello, muchos temas, sí, o sea, realmente a veces me preguntan por qué yo toda la vida, digamos, tantos años estoy estudiando solo plantas y plantas aromáticas y medicinales. Porque realmente si uno quiere profundizar en algo y dejar un bloque grande en el conocimiento, hay que ser persistente y consistente en el área de investigación que uno hace. Pues nuestro, digamos, nuestros estudiantes de doctorado, maestría, doctorado, pregrado, sí, pero doctorado, o sea, como un nivel mucho más alto, estamos trabajando con plantas que obviamente son habitantes de nuestra tierra que ocupa mayor espacio en nuestro planeta en cuanto a tonelaje de biomasa que representan. Realmente las plantas son más de 99% de lo que ocupa nuestra tierra. Y es muy particular, muy interesante ver que las plantas, o sea, económicamente promisoras, supremamente importantes, sí, o sea, maíz, tomate, frijol, vainilla, aguacate, y esto lo que está en la lista, o sea, provienen de Nuevo Mundo, sí, son plantas, o sea, que hicieron cambio en la cultura, desde cultura, agricultura, cultura también de alimentación en el mundo. Y las plantas, obviamente se puede estudiar desde muchos puntos de vista porque las aplicaciones son enormes, sí, o sea, aquí tenemos desde las tinturas, textiles, fármacos, moléculas bioactivas, sí, plantas como biomasas, sí, para sacar nuevas moléculas. Y también hay muchísimas cosas por estudiar, entre los cuales podemos ver que hay muchísimas especies no estudiadas aún, propias nativas del neotrópico, inclusive propias nativas de Colombo. Cuando uno mira, o sea, cómo está la configuración de la parte que son las universidades, academia, institutos de investigación, industria, el rol del Estado en esta configuración de bloques principales, entonces nosotros vemos que por regla general, las universidades, academias producen ciencias, nuevo conocimiento en ciencias básicas, enseñan a pensar y preparan un talento humano. Es interesante el enlace entre las universidades en la industria que podrían ser institutos, o sea, de investigación, donde el conocimiento básico ya tiene su aplicación en diferentes ramas de qué, de la industria. Sí, porque la industria es la producción, es generación de riqueza y, digamos, los institutos de investigación, donde podrían consumir la gran cantidad de nuestros egresados, es una parte importante como el enlace entre la universidad que enseña a pensar y dar conocimiento crítico básico, sí, y la industria cuyo propósito fundamental, en todo caso, es producción y generación de riqueza. Entonces, hay esquema muy, muy sencillo, muchas veces, o sea, tocado, sí, que realmente hay tres pilares fundamentales, podemos agregar algunos aspectos, pero se necesita infraestructura, se necesita gente con conocimiento y se necesita conocimiento y know-how. Podemos tener conocimiento, podemos tener persona preparada, pero no hay infraestructura donde aplica su conocimiento. Podemos tener, comprar un equipo requete sofisticado, pero no hay persona que lo maneja, o hay persona pero no domina el conocimiento para hacerlo. Entonces, esas tres cosas son simultáneas, son al mismo tiempo y son importantes. En las universidades, yo estoy hablando, pues, particularmente de la Universidad de Santander, hay docencia, investigación y extensión. Realmente son tres cosas importantísimas que están relacionadas, sí, o sea, si yo cuando llegó aquí en los 80, si la docencia era prevalente. La investigación que participé en la formulación del programa de doctorado a finales, al inicio del 90, ahí la investigación vuelve a ser la parte preponderante del que hacer de la universidad. Y hoy en día hablamos de un enlace importante que debe tener la universidad con la sociedad, y es a través de la extensión. Bueno, pues, realmente hay bastantes actores ya hoy en día, no solamente infraestructura, financiamiento, conocimiento de gente, pero también es muy importante la motivación de las personas, las ansias de progresar, o sea, de salir adelante. Y aquí colocé como, pues, una cosa muy importante es marco jurídico, sí, o sea, es un asunto muy discutible, sí, o sea, pero en el caso de, por ejemplo, extensión que hacemos, se vuelve muy importante. La motivación es el motor de todo, sí, o sea, es el motor de todo. Yo me acuerdo que en 1990, o sea, ya después del doctorado empezamos a trabajar en laboratorios, eran laboratorios, pues, bastante pobres, sí, o sea, realmente en todos estos años yo he notado un gran progreso, y aquí están, pues, mis primeros estudiantes son más de 300 graduados ya. Entonces, a modo, digamos, un poquito pintoresco y caricatoresco, se puede decir que realmente uno para financiamiento, sí, músculo neuronal, obviamente son proyectos de investigación con financiación externa, en nuestro caso, la gran mayoría de proyectos son financiados por mincienses, músculo financiero, o aquel músculo que se activa cuando, supongamos, no hay proyecto financiado, o cuando varias veces hemos vivido desmonetarización, o sea, de investigación. Y, bueno, obviamente es muy interesante esta figura de donaciones que pueden hacer empresas por estímulos tributarios. Pero en todo caso, en todo el proceso de construir la ciencia, está el proceso de construcción, sí, donde los actores principales, o sea, no solamente somos los profesores, pero fundamentalmente los estudiantes, y fundamentalmente con benevolencia, sí, o sea, con el símbolo positivo que tenemos que tener de las autoridades universitarias, sí, no solamente, no solamente, digamos, la restricción, el rigor, el control, sí, pero sí, debe haber una motivación muy fuerte para que los grupos, digamos, progresen y siguen adelante. En este caso, pues, un ejemplo, escoger un basurero universitario, y hoy en día convertirlo en centro de investigación que tenemos, el SEMIMAP, que obviamente, pues, este trabajo se ha hecho con los estudiantes, sí, o sea, aquí hoy en día ya tenemos, pues, nuestros centros, sí, donde el financiamiento de, pues, ciencias, de donaciones, sí, de empresas, junto con el trabajo propio de todos nosotros, permitió, pues, ir progresando. Como ya les dije, o sea, es universidad, es docencia, es investigación, es extensión, sí, muchas universidades entran en programas, dependiendo cómo ustedes lo configuran, pero son importantes, en programas de extensión, por ejemplo, por ejemplo, en nuestro caso, es un obra, el centro de programas de masas, que no fue creado de un día para el otro, sino fue un trabajo, digamos, de muchos años, más de 30 años, por lo menos, y hoy en día tenemos una infraestructura que nos permita participar, nos permite competir, digamos, a nivel internacional, con servicios, con la investigación que hacemos, siendo los equipos de alta tecnología, o sea, de alta resolución, como yo diría. Entonces, las, unas de las actividades misionales, sí, los cuales, inclusive nuestros egresados, luego participan, son servicios analíticos, digamos, asesorías, cursos, o sea, se ha creado una escuela nacional de traumatografía, aquí, en diferentes ramas, sí, en diferentes ramas, o para diferentes industrias. Entonces, estos servicios de análisis no nacen, o sea, porque alguna persona dice, oh, quiero hacer servicio de análisis, no, es un proceso larguísimo, sí, o sea, realmente está basado en la adquisición de conocimiento, a través de tesis de proyectos de grado, investigación, tesis doctorales, hay una invitación científica subyacente, sí, o sea, que estamos dentro de ese proceso, sí. Estudio de mercado, o sea, realmente qué servicios, o sea, qué investigaciones necesita Colombia, sí, hay que mirar cuáles son necesidades, o sea, muchos análisis se hacen en el ultramar, sí, afuera de Colombia, esto eleva muchísimo los costos, entonces hay que desarrollar ya la base, acreditar laboratorios, desarrollar e implementar las técnicas, sí, validarla, acreditar servicios analíticos, donde nosotros, los primeros que acreditan las técnicas es una entidad nacional, ya hoy en día internacional, es SONAT, DIAM, sí, registro en ITA, etcétera. Entonces, si nosotros vemos que la ciencia no se hace de un momento para otro, sobre todo nuestros egresados, o uno como egresado de doctorado, cuando empieza su carrera, realmente empieza, pues, a través de proyectos, sí, a través de proyectos de investigación, proyectos para nosotros, digamos, fundamentalmente ha sido con ciencia, la base de investigación, pero también ministerios, gobernaciones, hoy en día tenemos más recursos, sí, a través de recursos de regalías, sí, entonces nosotros vamos a ver, como, y veo algunos egresados míos, o sea, como cogen, pues, la misma estrategia, la misma línea, digamos, después de hacer sus doctorados, para ver, o sea, de dónde conseguimos recursos, porque eso es lo primero que necesitamos en nuestros proyectos de investigación. Y todas tienen sus etapas, sí, o sea, uno no puede hacer extensión sin hacer previamente acumulación de conocimiento necesario. Uno no puede crear empresas si no hay, digamos, una ciencia aplicada y probada anteriormente. Entonces, siempre la primera etapa es creación de nuevos conocimientos. En nuestro caso es estudio de biodiversidad, pero es un término bastante amplio. Entonces, nosotros somos aquí, por lo menos, el doctorado en química, aunque participan biólogos también, ingenieros químicos. Entonces, nosotros trabajamos la parte de diversidad química, que está condicionado o está dependiendo de la diversidad biológica. Y ahí donde, acumulando este conocimiento, podemos lentamente progresar e ir ya a creación de industria y productos funcionalizados. Entonces, realmente, prospección científica, la primera etapa, está basada en bioprospección, químico, prospección. Y después, ya como segunda etapa, vienen las aplicaciones después de estudiar, o sea, todos estos aspectos que también toma, pues, tiempo, años. Un gran impulso ha sido para nosotros la creación de centros de excelencia, que también es un programa que ha tenido, pues, conciencia, sí, menciencia es ahora, de centros de excelencia. Entonces, esto fue un empuje muy grande para muchos grupos de investigación que se unieron para hacer la ciencia mancomunadamente, compartir recursos, hacer tareas, digamos, complementarias. Y, en este caso, pues, realmente todo este estudio básico de biodiversidad, aplicativo, que son bioproductos, para entrar ya, pues, a algo donde el conocimiento será la base de bioeconomía de Colombia. Entonces, la biodiversidad y la bioprospección empezamos con, realmente, con plantas aromáticas, con plantas medicinales, y las plantas aromáticas, que saben muy bien ustedes, o sea, son plantas que huelen, que contienen metabolitos bioactivos volátiles, que son, desde el punto de vista de ecología y química, supremamente importantes, porque interactúen, o sea, también con otros actores de la naturaleza, que son, por ejemplo, insectos. Esos metabolitos son muy interesantes porque son como mecanismo químico de adaptación y de la evolución. Obviamente, uno participa, o sea, tal vez, pues, yo ya no, pero en años anteriores, en salidas botánicas, sí, para recolectar material vegetal, aquí, entonces, vemos nuestro botánico colaborador, obviamente, estamos trabajando con gente de varias universidades, aquí está el profesor Robert Tullo, el doctor Robert Tullo, de la Universidad Nacional en sede del Palimira. Y nosotros podemos ver cómo lentamente no hemos tenido grandes expediciones botánicas, porque tenemos salidas discretas, sí, para recolectar las plantas de interés, basado esto, obviamente, en conocimiento previo, sí, o sea, etnofarmacológico. Entonces, hay bastantes salidas que hemos hecho, lo que realmente se redunda en más de mil accesiones recolectadas. Pero lo más interesante, que nosotros como químicos establecemos, digamos, la estructura de estas moléculas, pero hay unos grupos que también tienen doctorados y maestrías que son vinculados al proyecto, sí, inicialmente centros de excelencia, después redes de conocimiento, hoy en día ya son programas, ecosistemas científicos colombianos, sí, programas grandes, pero ahí donde se vea, digamos, que la ciencia es transversal y que aquí podemos involucrar muchísima gente, entre médicos, microbiólogos, o sea, bacteriólogos, gente que estudia ya actividad biológica. Obviamente, como nuestra ciencia es bastante experimental, para nosotros ha sido muy duro el golpe de la pandemia, sí, para el desarrollo de nuestros proyectos, porque en este caso ya ha sido difícil hacer salidas botánicas, entonces, a pesar de ello, pues lo hemos realizado en Santander, sí, en el departamento de Santander, y seguimos recolectando plantas, seguimos haciendo estudios, sí, ahí ya aparecen, pues, bastantes especies recolectadas, y todo esto termina a ser redundado, sí, o sea, en publicaciones científicas, o sea, 250 son publicaciones científicas en revistas indexadas, sí, libros, capítulos, muchos graduados, sí, o sea, ponenses, más de 300, y ponenses, digamos, a nivel de plenaria, sí, o sea, se ha hecho generación de empleo, porque realmente el centro también tiene investigadores, postdoctorados, sí, o sea, entonces, patentes, como, digamos, la parte de aplicación del conocimiento que ya desarrollamos. Para obtención de aceites esenciales, no son, digamos, cosas del otro mundo, sí, o sea, es una tecnología por más de 200 años ya empleada, pues, en países que producen este ingrediente natural tan importante, se necesita agua convertida al vapor y se necesita hacer respectiva la distribución, que para ello, pues, ya el centro, en cooperación, en investigación con la ingeniería mecánica, sí, aquí de la UIC, con la industria metalmecánica de Santander, pues, se construyen desde la UIC. Entonces, los aceites esenciales son productos muy interesantes, sí, con aplicaciones en amplia gama de industrias, que algunos aparecen enumerados aquí, con la continuación. Pero lo curioso, lo curioso, el país megabiodiverso, el país, o sea, con tantas plantas y opciones, digamos, para llevar a cabo la obtención, digamos, de este tipo de ingredientes naturales, no es productor de aceites esenciales, siendo, pues, algunos países caribeños, o Centroamérica, México, Brasil, Argentina, mucho más activos en esta área, y sabemos que esto genera bastante empleo en el campo, y el campo es muy importante desde el punto de vista de estabilidad social y política del país. O sea, aquí aparecen los centros, sí, de producción de aceites esenciales. Pero el estudio, recuerden que el estudio va primero, o sea, primero hay que estudiar, después hay que mirar cómo aplicamos, después ya creamos empresas. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos la dinámica de publicaciones de científicos colombianos sobre el campo, en el campo de aceites esenciales. O sea, vemos que, pues, no podemos compararnos con los vecinos, o sea, con Brasil, o con otros países como China y Estados Unidos, pero realmente se ha aumentado, digamos, la investigación en este campo, lo que es la base después de aplicaciones en el campo. Bueno, pues, Colombia sigue siendo un país muy importante agroindustrial, a pesar de que algunos productos, pues, siguen importándose, tristemente, pues, que pueden ser producidos aquí. Estas son principales industrias, sí, agrícola y agroforestal en Colombia, donde no vemos aquí aún la industria de aceites esenciales. Entonces, participación de Colombia es nano, sí, o sea, es demasiado pequeña, sí, o sea, en este campo, y entonces Colombia no contribuye mucho, a pesar de tanto que hablamos de productos naturales, de ingredientes naturales, bioeconomía, pero realmente la contribución, pues, en el mercado internacional aún es pequeña. Y todavía más triste ver estas diapositivas donde cada año la participación de otros países en el mercado de productos naturales exportados de estos países e importados por Colombia va en aumento. O sea, realmente, bueno, a pesar de que hacemos mucha investigación en este campo, la industria, pues, compra ingredientes a China o envía a India, en Indonesia, sí, o sea, por X y Y motivos que deben ser fuertemente estudiados, sí, pero no es la razón de que tenemos que pararnos y estudiar la biodiversidad y, digamos, ingredientes naturales de los cuales, pues, para los cuales Colombia es el mejor escenario de producción. Hay otro aspecto que, aunque somos indígenas, pues, trabajamos en el laboratorio, pero el mundo alrededor no es indiferente, sí, nosotros podemos ver aquí esta situación de despoblamiento del campo, sí, sabemos que si en los años 60, pues, 50% vivía en el campo, hoy en día llegamos parcialmente a menos del 20%. Entonces, el campo es seguridad alegría, pero el campo tampoco puede ser tan precario y tener herramientas, digamos, de hace dos, tres siglos y no modernizarse, y no tecnificarse, donde el rol de la universidad es preconderante. Uno pregunta, ¿qué futuro espera esta niña en el campo? Sí, y en cierto modo depende de lo que nosotros hagamos por ella, sí, o sea, el científico no puede ser abstracto, puede ser absolutamente independiente en lo que sucede alrededor de la industria que se desarrollan los proyectos que podamos desarrollar en el campo. Por esto, a pesar de, pues, tantas comunicaciones y patentes, libros que hemos hecho, o sea, siempre está en el trasfondo esta necesidad de que podamos pasar del laboratorio al campo, sí, o sea, en realidad tener esta unión mucho más real, mucho más funcional y eficiente entre la universidad, campo y la industria, porque el conocimiento de nuestros doctorados está en la universidad, pero campo es biodiversidad, campo es la producción, es tratamiento, es sostenibilidad, es, ¿por qué no? No, es también la estabilidad sociopolítica. Y la industria, obviamente, es tecnología, innovación. Entonces, si en estos tres actores nos queda muy difícil saber de por qué hacemos el doctorado, aunque no siempre el conocimiento se aplica inmediatamente, en todo caso debe tener un vector, una trayectoria hacia donde nosotros vamos. En ingredientes naturales, en general, nos viene un secreto, esto está en cualquier revista, sí, o sea, en cualquier programa televisivo o de radio, que ingredientes naturales es una tendencia mundial entre estos aceites, extractos o fracciones, compuestos individuales. Y todo el mundo se encanta en estas tiendas, sí, o sea, donde vemos los productos que nos prometan bienestar, salud, digamos, estar casi internamente jóvenes, y parecíamos en este caso como encontrar piedra filosofal, como buscaban los alquimistas. Pero detrás de esto está algo que bien en el caso se olvida, realmente se olvida en el caso de diseñar un proyecto, realmente por diseñar un proyecto, entonces realmente todo este tipo de pesquisas, de estas innovaciones en el campo, requieren de biomasa, sí, entonces realmente los procesos son, empiezan con la biomasa, su transformación, obtención de ingredientes naturales, y después productos finales, pero productos finales con base en tecnología, con base en el conocimiento, el valor agregado es esto. cruzando esto con capacidades y posibilidades de biodiversidad en el país. Entonces, y bueno, esto debe ser acompañado en todas las etapas de control de calidad. Y lo que, digamos, haría éxito en todo esto también es, obviamente, comercialización de esos productos finales. Entonces, básicamente, nuestros estudiantes de pregrado, maestría, doctorado, o sea, no todos trabajan solamente en este campo, pero muchos sí estamos, pues, en los proyectos de transferencia de tecnología, lo que es sur de Bolívar, bueno, son de Santander, Araufe, sí, o sea, estos son proyectos que hemos desarrollado. Hoy día, pues, hay una opción muy interesante, sí, es valerse de los recursos, concursar con los recursos del sistema general de regalías, y es uno de los proyectos que desarrollamos en Chipantáveres, para el Consejo Internacional de Colombia. Los esquemas de cómo trabajar, de quién estamos a hacer, son sencillos, sí, o sea, propagación de plantas, siembra, cultivo, labores culturales, cosecha, destilación del aceite, ahí está el producto natural, que es aceite esencial, que va para el laboratorio, para su ficha técnica de análisis. O sea, el esquema es sencillo, su implementación es mucho más compleja, sí, o sea, y requiere de gente, sí, o sea, requiere de áreas de cultivo, requiere de gente. Aquí en este proyecto trabajamos con varias asociaciones, entonces es un proyecto donde los cultivadores también son parte de la universidad, y los cultivadores también están participando en un proyecto de investigación de la universidad. Nos ayuda mucho la presencia de sedes, sí, de la UIS en diferentes municipios. Aquí trabajamos en Barbosa, sí, donde hay infraestructura que logramos instalar, de viviendos grandes, donde se hacen capacitaciones, donde esto es la fuente de entrega del material digital estandarizado, validado, sí, para los cultivos ya que tienen los cultivadores, y todo esto acompañado de nuestra asistencia. Estos son cultivos de citronela, de palmarosa, de barbosa, de geráneos, ahí tenemos varias plantas. Y lo interesante es que hay que evitar el monocultivo, y esto se ha estudiado. Entonces, lo interesante en el campo colombiano es que podemos combinar los cultivos, se puede combinar cacao, café, plátanos, sí, o sea, cítricos, guayaba en este caso, con cultivos, o sea, de plantas medicinales y aromáticas. Entonces, interesante el proyecto del bioparque de Tami en Arauca, con la gobernación de Arauca. Entonces, también dentro del parque, o sea, ya instalamos el sistema de destilación de aceites, estamos promoviendo la tercera etapa con la gobernación para continuar el proyecto. Y hay zonas, o sea, zonas muy importantes en el país, pero en cierto modo históricamente muy abandonados, lo que llevó a la gente, pues, realmente participar en el objetivo de Boca, y donde la solución, digamos, solamente es dar trabajo a la gente, comprar sus productos, digamos, agrícolas. Y en este caso, pues, trabajamos con una asociación de campesinos del Valle de Río Cimitaras, son más de 2.000 cultivadores, con el proyecto también de siembra, o sea, de plantas que tienen metabólicos interesantes, construcción de lideros, y hoy en día ya, pues, se ha enviado el destilador. Es una biofábrica, sí, o sea, que trabajamos con recursos de Colombia científica, sí, para cultivo de estas plantas. Bueno, aquí está la cosecha. Otra investigación, siempre, investigación es exitosa, cuando es transversal, cuando varios actores de diferentes grupos de investigación participan en el proyecto. Aquí ha sido un gran éxito de involucrar el grupo dirigido por la doctora Mara Dice, María Fernanda, de trabajar con los diseñadores industriales, porque realmente muy poca gente piensa, o sea, cuáles son las herramientas agrícolas que se utilizan, que muchos de los cuales, pues, deterioran rápidamente la salud del cultivador rural. Entonces, aquí, este grupo, entonces, son herramientas especiales ergonómicas y, pues, que se diseñen. Obviamente, la educación es la clave, pues, de éxito, y nosotros siempre en el campo, en estos proyectos de biocomercio, siempre insistimos, biocomercio suena muy bien, ingredientes naturales suenan muy chéveres, sí, pero no hay que olvidar siempre que existe la regla de 4C, calidad, cantidad, continuidad de proyectos, lo que muy a menudo no tenemos, sí, esto genera una confianza. Y también el proceso educativo es clave, sí, o sea, porque realmente el lenguaje que usamos en la universidad no es el mismo que usa el cultivador, digamos, en el campo. Entonces, hay que hacer traducción de muchas ideas y de muchas tecnologías. La transformación es clave, sí, o sea, la transformación es conocimiento, pero también su aplicación, y también requerimos no solamente de químicos, ingenieros químicos, en esta parte participan los ingenieros mecánicos, porque en esta etapa de destilación, de obtención de productos naturales, requeríamos de la tecnología, ya ha estado nada, y ahí interdisciplinaridad es importante. La Universidad Industrial de Santander, por algo, tiene su nombre industrial que realmente, pues, es muy fuerte, y la escuela de ingeniería mecánica en particular, sí, ingeniería química, sí, en química, bueno, a lo que nos concierne en este proyecto. Entonces, aquí podemos ver diseños propios, sí, de la universidad. Esto fue primera, destilador Morel, fue la primera patente de la universidad, y aquí vemos la instalación de muchos equipos, pues, en el campo, sí, o sea, ya llevamos más de 10 prototipos, pero la universidad es importante para estudiar, digamos, muchas variables de procesos tecnológicos en el campo, que van a ser entregados en forma de cartilla, o en forma de, digamos, documento muy asequible, sí, que pueden, digamos, los cultivadores y los que van a trabajar en el campo leer. Absolutamente importante la conexión con la industria, sí, aquí trabajamos con penados, sí, o sea, con la industria metalmecánica de Santander, sí, o sea, y capacitaciones, y capacitaciones. Esto lleva mucho tiempo, pero eso también prende la chispa de interés en muchos cultivadores, porque muchos proyectos simplemente no se saben, o sea, qué más se puede hacer. Y en la universidad ya tenemos la parte meramente de investigación, que es análisis, sí, de metabolitos, de extractos, de aceites, de fracciones voláteis, para esto se necesita, y también hacemos fichas técnicas y control de calidad. Entonces, realmente, cada planta, cada producto que puede salir al mercado internacional, ¿por qué no? Entonces, debe ser acompañado por la ficha técnica muy detallada, que va desde la botánica de la planta hasta perfiles de metabolitos de esta planta, y, bueno, productos finales que pueden ser aceites. Por ejemplo, en el Cañón de Chitamucha crece esta planta que se llama Orégano del Monte, pues puede ser que no es, digamos, de las plantas vistosas. Sí, o sea, nosotros la queremos porque, pues, sabemos de los metabolitos que tiene. El Cañón de Chitamucha, en cierto modo, ofrece condiciones muy interesantes para las plantas, porque hay sequía, hay viento, hay calor en el día, frío en la noche. Todas estas condiciones hacen que la planta debe adaptarse y, entonces, produce muchísimos compuestos fenólicos, flamenuides, fotoprotectores. Sí, entonces, para nosotros es una fuente interesante de investigación. Esta planta, comida por los cabritos, sí, en el Cañón de Chitamucha, pues, tiene su marca trazabilidad en platos, sí, inclusive culinarios como Pepitore, que tiene un sabor muy especial debido a la fragancia y compuestos aromáticos de esta planta. Pues, nosotros ya estudiamos como wheelers digitales de la planta a través de cromatogramas, a través de estudiar de metabolitos. Miramos en diferentes partes del país qué tipo de Orégano del Monte, pues, tenemos aquí, qué tipo pertenece. También sabemos que la tendencia mundial es pasar a utilizar más ingredientes naturales y antioxidantes naturales frente a antioxidantes sintéticos. Y esta planta ofrece muchos componentes interesantes, digamos que con actividad biológica, siendo diferentes que los tipos más activos o menos activos. Pero lo interesante que esta planta, los estudios que hemos hecho, ya forma parte de la industria y de los productos que diseñan la industria víctima. En este caso, trabajamos con la empresa Provence, Exil, el grupo Provención, aquí en Santander. Entonces, realmente, estos ingredientes ya son parte, o sea, el conocimiento ya es un parte de toda una cadena de valores y de productos finales para la industria víctima. Después de destilación queda mucho material, sí, fosdestilativo, y aquí tenemos todos los elementos de economía circular, donde todo este material, más del 98%, puede ser utilizado en abonos, biocombustibles, sí, el hidrolato, que se está, o sea, también puede ser utilizado para control de plantas, en productos de Pampo Fé. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, solo recientes, sí, varios, o sea, avalanches de tesis doctorales relacionadas con la economía, digamos, a la larga con la economía circular, es de aprovechamiento de residuos agrícolas, sí, o sea, donde usamos tecnología de extracción con fluido supercrítico, fraccionamiento, sí, destilaciones, nuevos métodos a mayor escala, todo enfocado a ingredientes naturales de su obtención. Y es una de las patentes relacionadas con aprovechamiento integral de limpia, orégano, y desquiesa, orégano del monte, sí, o sea, es como para que el estudiante vea, pues, estudio, adquiere conocimiento, y este conocimiento se puede proteger, porque es una ventaja competitiva, digamos, para una industria que va a utilizar este conocimiento. Y, bueno, mirando todo esto, todos estos logros, tantos millones invertidos en el proyecto, como diría, pues, el nieto Lorenzo, sí, entonces, son otros, sí, bueno, tienen sus conocimientos, sus egresados, sus patentes, y qué hacer con esto. Obviamente, la lógica es pasar ya a creación de empresas, o creación de unas alianzas con empresas. Entonces, vemos aquí que de conocimiento básico, no es el conocimiento, transferencia, ya podemos pasar a algo más, o sea, siguiente etapa, creación de empresas. Obviamente, no es obligatorio. Hay gente que trabaja muy bien en generación de nuevos conocimientos, hay gente que hace aplicaciones, pero hay gente que está diseñada para hacer empresas y de nuestros regresados del programa, también esperamos que algunos de ellos puedan hacer eso, ¿sí? Entonces, un spin-off, digamos, es simplemente producción de aceite, su comercialización como uno de los productos naturales, cultivos, organización de cultivos, producción, control de calidad, entonces, investigación sobre nuevas plantas, entonces, control de calidad, etcétera, ingredientes naturales. Esto también condujo a una marca que tiene la universidad, que es Chipamucho Magic, de varios productos, o sea, que se hacen con base en esto. Y esto es la base del programa de biocomercio de ecosistema científica, Biorreto, ¿sí? O sea, Biorreto es otro nivel, donde nuestros investigadores de varias universidades pueden unirse a trabajar en el programa complementario, o sea, grupos de investigación complementaria, pero cuyo proceso, cuyo resultado es realmente obtención de ingredientes naturales para los finales. Y participan tanto universidades nacionales como universidades extranjeros, como tenemos aquí la participación de la industria colombiana, ¿sí? Industria metalmecánica, de cosmética, industria de productos agrícolas, y insumos agrícolas. Entonces, una, digamos, muy lógica continuación de trabajo en laboratorio, sí, entrando desde salidas botánicas, transformación, caracterización, a propiedades biológicas y su actividad. Entonces, es muy interesante también la conexión con varios grupos en el mundo, donde el conocimiento es complementario porque no todos podemos saber ni hacer. Y tendencia mundial sigue en crecimiento de instrumentos, digamos, de ingredientes naturales, y vemos que más de la mitad de extractos y aceites son biológicamente activos. Estas son actividades biológicas que estudiamos. Esto nos permite publicar, descubrir estas actividades y diseñar productos para diferentes industrias, o sea, donde podemos ya pensar en los productos finales, ¿sí? Y productos finales, o sea, bueno, la pandemia nos hizo un poquito retener el trabajo, pero también nos hizo recordar que muchos ingredientes naturales tienen actividad virucida, entre los cuales contraerpes, o sea, algunos virus estudiados, o sea, como Dengue, CAH1N1. Y esto, pues, condujo a aprovecharse de estas propiedades que han estudiado por varios grupos del centro, ¿sí?, para la creación de un producto con base en siete aceites y tractos de plantas que ya estudiamos como bactericida, como insecticida y como virucida, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver estos productos que pueden fácilmente reemplazar muchos productos sintéticos y esto es como la base de otros pinos dos, o sea, para donde ya vamos de conocimiento, producción de materia prima, ya los productos finales, que eso da trabajo, sí, el conocimiento da trabajo también a la gente y eso es otra cosa detrás que tenemos que mirar. Y como no, para el final, simplemente quiero, pues, llamar atención a otra conexión de nuestra ciencia básica con nuestras ciencias humanas, sí, o sea, la belleza es promesa de felicidad, sí, es tendal escribir. La belleza es algo del mundo, hablaba de eso y es que sí, entonces es como cosas muy interesantes porque biodiversidad es belleza, es cívica, es arte. Entonces, imagina ustedes un mundo sin flores, o sea, aunque se pintan las flores, pues, no es lo mismo ver la biodiversidad en nuestros jardines, o sea, y conectar también este tipo de estudio con los grupos, o sea, artísticos, ¿sí? Y por eso siempre hemos pensado que cómo podemos vincular a CENIVAM, a otros grupos de investigación, por ejemplo, de arte o de música, sí, y pensar en este fenómeno que es jardinización de la naturaleza de nuestras ciudades, sí, de nuestros ambientes, y por eso creamos este jardín botánico con sentido, que ya hay más de 500 especies, sí, en el CENIVAM, que es todo lleno de colores, y entonces los grupos artísticos pueden, digamos, encontrar analogías con la pintura abstracta, con la pintura impresionista, sí, por ejemplo, aquí está con Kandinsky, sí, o sea, similitud entre nuestra naturaleza y biodiversidad, ya con, digamos, con plantas, sí, o sea, con sus formas, con sus colores, sí, tan descomunales, inclusive Marc Chagall, aquí podemos ver, yo camino por el jardín, entonces veo, pues puedo conectar esto con arte, sí, o sea, aquí están, por ejemplo, las flores bien hibiscos, sí, bien conocidos, bien vistos, entonces la biodiversidad y la química también es el campo para unirnos con arte, sí, o sea, con escuela de arte, escuela de música, por ejemplo, Michel Eugène Chabreux, ha sido químico, sí, él desarrolló la teoría de combinación de colores complementarios y eso también lo vemos en la naturaleza y esto es un pintor también puede estudiar en nuestro jardín, que es un jardín botánico y científico. y aplico esto en clases porque entonces los estudiantes obtienen pigmentos de diferentes plantas y con estos pigmentos, los pigmentos pues hacen trabajo, pero hay también, estos son pregrados, sí, pero también hay estudios, digamos, doctorales sobre estos pigmentos, sí. obviamente hacemos muchos cursos, por ejemplo, aceites esenciales, cursos para colegios, química con esencia, descubre la fragancia de conocimiento, es una parte absolutamente importante. Ahora, otra preocupación que ha sido siempre mía es, perdóname, el término va a ser muy duro y vulgar, el cretinismo profesional, es cuando nosotros nos especializamos en nuestra área muy estrecha, nuestro estudiante de doctorado no sabe de quién, sí, no sabe mucho de historia, de arte, de música, entonces abrimos un club que se llama Club de Litán, sí, es un club, digamos, científico, sí, pero donde hablan científicos, pero no expertos en el área de cual están hablando, es la historia, es geografía, es, digamos, algunos eventos históricos, entonces cada viernes, pues, se cuenta esto, digamos, para elevar un poco el nivel de visión, porque nosotros sabemos que muchos científicos han sido músicos, han sido pintores, han producido mucho más áreas de aplicación que únicamente, digamos, haciendo microbiología o haciendo una reacción química. Solo me resta agradecerlos, estos son, todos los imágenes son de nuestro jardín que esperamos este año pues legalizarlo, registrarlo maximalmente, pero es un jardín científico, pero con inherencia, digamos, en otros campos como música y arte. por fin, quiero resaltar, agradecer, a mandar un abrazo, sí, grande, a la profesora, a la doctora Esperanza Rivera, sí, o sea, es una verdadera, la he observado en toda la carrera que en mi abuela, es una verdadera luchadora, absolutamente, ultra en sus criterios, en sus conceptos, en sus valores, y a usted querida Esperanza le mando un abrazo, agradecimiento. Quiero agradecer al profesor Jairo René, sí, mi colega, mi colaborador, sí, mi amigo, sí, o mi alcalde, sí, que trabajamos, pues, juntos en este centro. Quiero dar gracias por existir, Lorenzo, porque es mi nieto, pues, el único que tengo, pero bueno, aquí lo extraño, pero me inspira, pues, a seguir adelante. Y la razón de mucho de nuestro trabajo, obviamente, son los estudiantes, a los cuales doy muchas gracias, así como a mi universidad, que es el único sitio donde trabajé, en Galicia, a CENIBAM, al Laboratorio Plomas, a Mil Ciencias, al Programa Colombia Científico, a Gobernación de Santa Tierra con el Proyecto Regalías, Gobernación de Arauca, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y a todos aquellos que de alguna manera reconocido nuestro trabajo, porque eso nos da como una energía para seguir adelante. Muchas gracias. Doctora, y nosotros, en nombre de la Red Colombiana de Postgrados, queremos agradecerles a usted por participar en este evento, por sacar un momento de su agenda y compartir con nosotros toda esa gratificante experiencia. son muchos los elogios y agradecimientos que en este momento están escribiendo en el chat, pero me permito leer dos consultas específicas que nos hacen. La primera de ella es de Lisbeth Paola Meneses, de la Universidad Nacional de Colombia, es diseñadora industrial egresada de la Universidad Nacional de Colombia y quiere conocer en qué parte se pueden consultar todos los proyectos en desarrollo sobre lo expuesto y las posibilidades para sumarse a construir conjuntamente en ellos. Bueno, entonces, están los patentes, pero bueno, estos son como abstractes patentes de algunos trabajos que hemos hecho, pero lo más interesante obviamente son artículos, sí, también hemos hecho artículos que tienen carácter como divulgativo, porque siempre es como con estos temas tan técnicos difícil entrar, para ser entendidos. Ahora, pues, quiero, digamos que ya estoy como, no quiero decir terminado, pero ya es como la etapa final, ya mis estudiantes y mis discípulos por los que me siguen deben seguir con este proyecto. Yo ya quisiera, pues, pensar un poquito en algo holístico, sí, o sea, en algo como elevar el nivel cultural, sí, o sea, porque tengo problemas con que estudiantes desconocen, digamos, la historia, la historia, inclusive hablamos de Colombia, sí, desconocen la geografía, no viajan por su país, o sea, no conocen arte, sí, no hay museos, muchos museos. Entonces, como la idea es cómo mirar esta convergencia entre la ciencia básica, nuestros laboratorios tan fríos, tan abstractos, sí, con realmente con otras realidades, porque es otra forma de estudiar el mundo que es arte y música. Entonces, pues, queremos hacer ahora este proyecto y obviamente seguir con los proyectos que tenemos. ¿Dónde sacar la información? Las tesis, sí, o sea, solo algunas tesis son más, digamos, solo abstractos se puede ver, otras son abiertas, entonces las tesis en la biblioteca, los artículos que tenemos y visitarnos. Sí, o sea, esto sería como a veces es mejor una vez ver que cien veces escuchar, ¿sí? Entonces también, por ejemplo, ahorita teníamos visita de grupo de economía botánica, de Jais de Oro, de Oro, sí, que están haciendo visita y hace poquito tuvimos de Funtumbo, sí, seminario. Entonces también ahora con la pandemia que está un poco vermandu, o sea, sus efectos que nos afectaron mucho porque son plantas laboratorias que tenemos que físicamente estar presentes, pero los invito, sí, o sea, conocer, mirar, caminar, mirar qué proyectos podemos hacer en conjunto y, bueno, hay algunos libros, sí, que también de acceso libre, sí, el libro de aceites esenciales, algunas conferencias que también están en YouTube. Yo creo que toda esta información puede ayudar a conocernos un poquito más. Así es, muchísimas gracias, doctora. Otra de las preguntas, bueno, y una última para ya ir concluyendo con este espacio y es que nos preguntan si en este momento tiene el Planes para Leticia, para Amazonas, desarrollo de algunos proyectos enfocados en esa área específica del país. Pues esto sería súper interesante, sí, o sea, al principio uno quiera trabajar con todos y con todos, sí, pero ese abarcarlo en inabarcarlo que es biodiversidad me llevó también a ser un poquito más prudente, no hacer promesas que no van a poder cumplir, pero nos hubiera gustado, si nos hubiera gustado trabajar con Leticia porque ahí está pues la fábrica, biofábrica de moléculas muy interesantes porque eso como que nuestro enfoque y entonces en este sentido pues sería muy interesante si podemos ponernos en contacto de manera, sí. Bueno, muchísimas gracias doctora Elena Stachenko en nombre de la red colombiana de posgrados de la Universidad Industrial de Santander y de todas las personas que nos acompañan en este momento de forma virtual y de manera presencial en la sede UIS Bucarica, gracias por su participación y esperamos tenerla en próximas oportunidades de estos eventos. Muchas gracias y por favor crean en Colombia pues vale la pena hay muchísimas oportunidades no siempre oportunidades están afuera aquí hay muchas solo que hay que tener un poco de persistencia ¿sí? y hay que tener fe ¿sí? o sea una sana fe una emoción sólida de que sí podamos lograr buenos resultados pero eso toma tiempo entonces tener como una prudencia razonable de esperar el resultado y trabajar por él muchas gracias sí hasta luego sí un beso abrazo para esperar gracias doctora muchas gracias y así es la invitación a creer en nuestro país y seguir trabajando por su desarrollo por su competitividad ¡Gracias!